Bienvenidos al canal, bienvenidos a un vídeo muy especial porque os dije que este 2024 el canal iba a cambiar bastante y os anuncio la primera sorpresa y es que soy creador de contenido de Movistar Koi no sólo para el equipo de Valorant, también para el equipo de Counter-Strike 2 queremos meterle muchísima caña a la escena competitiva de Counter-Strike 2 así que en el vídeo del día de hoy os voy a ir contando un poquito bueno, habéis visto que ha habido dos días sin vídeos, eso es porque tuve que alargar mi estancia en Madrid ya que me presentaron como creador de contenido del antiguo Movistar Koi ahora conocido como Movistar Koi, un equipo al cual le tengo muchísimo cariño equipo insignia del Counter-Strike español un equipo que como sabéis ha estado en el Major, único equipo con roster español que ha estado ahí equipo en el cual han habido superestrella como Mazewell, como Lowell, como Sumpadius, como Alex jugadores que han estado también en equipos internacionales y estoy super contento porque esto para mí es volver a tener seguimiento de la escena de Counter-Strike 2 ya lo hago, pero ahora de una manera mucho más profunda ¿Cómo lo voy a hacer chicos y chicas? Pues tengo intención de retransmitir todos los partidos que puede que me den derechos de Movistar Koi de hecho, el lunes os anuncio que en el canal de Ibai, que se ha implicado una barbaridad, vamos a ver el clasificatorio abierto al Major de Copenhague porque como sabéis en marzo empieza el primer Major de Counter-Strike 2 este lunes vamos a dar el primer partido del equipo aquí en el canal lo voy a dar con Black, vamos a estar Black y yo dando el primer partido del equipo porque hay un clasificatorio el 8 de enero haremos seguimiento en su canal, habrán invitados especiales luego también haremos seguimiento desde mi canal de Twitch os dejo el enlace en la descripción y lo dicho, queremos tener muchísima implicación en el equipo de Counter-Strike 2 como sabéis es un juego que me ha dado a mí la vida cuando dejé Call of Duty no sabía qué hacer, no sabía qué rumbo seguir y Counter-Strike es un juego que me lo ha dado todo y estoy super agradecido y quiero desde aquí mandar un mensaje a la comunidad de que voy a dar mi 120% para que tengáis un seguimiento casi completo porque claro, yo no controlo los derechos, ¿no? pero que tengáis el mejor de los seguimientos de este equipo haremos contenido alrededor de los jugadores también seguiremos todas las competiciones en las cuales este el equipo de Movistarco y nada, estoy super ilusionado porque eso significa como digo un antes y un después porque se vienen cosas muy muy chulas así que a partir de aquí os voy a dejar lo que fue la presentación del equipo de Counter-Strike 2 en la cual participé y espero de corazón que esta noticia os haya gustado porque se viene una época muy bonita tenemos que dar la bienvenida a otra persona más tenemos que dar la bienvenida a otra persona que se incorpora al equipo de Movistarco hoy, de Mad Lions Co hoy porque una de ellas ya lo conocéis es el ilusionista, el ilusionador Sergio Ferra pero se incorpora con nosotros Black para el equipo Black el Españolito Bueno, tenemos a Black y a Sergio Ferra porque de los juegos que vamos a hablar a continuación efectivamente son dos juegos en los que vamos a competir también bajo el nombre de Movistarco hoy como son Valorant y Counter-Strike también está por supuesto la parte de Mad Lions Co hoy aunque aquí no nos salga con Valorant Game Changers que después hablaremos de ello pero de momento aquí nos muestra esta primera parte de Movistarco hoy porque Black, bienvenido aquí a Movistarco hoy es un orgullo que estés con nosotros es increíble que te conozca desde hace 14 años fuiste una persona que en su día le dio la oportunidad tanto a Ander como a mí de estar en un canal que los más oldschools del chat recordarán como es OpticSP donde comentábamos las mejores jugadas de Call of Duty nos hemos visto muchas veces no solo hoy pero 14, 13 años después Black estamos aquí juntos en el mismo proyecto y es un auténtico honor, tío, tenerte con nosotros vamos a dar otro aplauso a Black, coño, que se lo merece que se lo merece y ahora que digo no, y ahora que digo un placer estar, compartir proyecto contigo otra vez pasa mucho tiempo y mira donde estamos ahora feliz, emocionado, ilusionado con este esquizofrénico ilusionado, me gusta ilusionado ilusionado y nada, con muchas ganas de que empiece la competición de seguir a nuestros equipos y de aportar todo lo que pueda algo que yo creo que también vamos a co-streamear Black yo creo que muchas veces en tu canal si estás disponible no sé si en el mío, en el de Ferra en el de todos o en el tuyo pero creo que eres una figura muy importante para el juego que viene a continuación tú Black te has dedicado durante muchos años al Counter Strike 2 has jugado una auténtica barbaridad más incluso que al Valorant y queremos que seas también por supuesto una de las imágenes de este juego donde nunca había estado Koi donde Movistar Riders ya había tenido tanto y tanto éxito porque son unos clásicos en el Counter Strike lo he visto todo ¿tú lo has visto todo? el evento de colonia de este año ha sido una barbaridad o sea, yo creo que estar compitiendo contra los mejores equipos del mundo un equipo con core español es algo que nunca olvidaremos y que con este nuevo core con este nuevo juego ojalá no estén las mismas alegrías o más queremos apostar por el Counter Strike 2 Movistar Riders ya lo hace yo personalmente también me habéis pedido mucho este juego estamos colaborando con el mejor equipo sin duda que ha habido en la historia de España y un equipo muy potente en Europa que ha sufrido cambios que están en una reestructuración que también el juego ha cambiado y este es el equipo que competirá bajo los colores de Movistar Koi en Counter Strike 2 un aplauso enorme porque aquí llegan los reyes del server está Dodo Just Mopoz Adam Es y Davi G Hola 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 Bueno Black nuevo equipo de Movistar Koi antes Movistar Riders pero realmente tampoco es el roster de Movistar Riders porque ha habido cambios o sea que es tal cual el nuevo equipo de Movistar Koi Black no sé si quieres empezar a hacer preguntas porque me imagino que la gente querrá conocer el nuevo equipo vale 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 bueno primero un placer estar en el mismo proyecto que vosotros bueno a Mopoz le conozco personalmente desde el principio bueno desde el principio de Movistar Riders ahora con Movistar Koi y yo creo que todo el mundo se hace como la misma pregunta ¿no? veniste muchos cambios antes había un equipo muy marcado con jugadores homos un PA, Alex bueno Galder, entrenador ¿cómo veis este proyecto? ¿cómo lo tomáis? sobre todo el comienzo bueno primero pues agradeceros a todos por estar aquí y básicamente pues decir que el proyecto aunque vamos a hemos sufrido cambios como bien habéis dicho y tenemos que reestructurar el equipo yo lo veo con de una manera muy positiva porque a la hora de estar entrenando estas últimas dos semanas y conocer a mis compañeros nuevos la verdad que he sentido que el equipo sigue estando al pie del cañón sigue estando en una buena forma y lo único que nos va a faltar es trabajo y meter una buena ética de trabajo también dentro del equipo para poder pues volver a competir en las mejores ligas del mundo si sobre todo vosotros sois como la imagen del fénix ¿no? porque habéis tenido siempre muchísimos cambios mucha gente cuestionaba pero siempre habéis estado compitiendo contra los mejores equipos del mundo ahora si no me equivoco en unas semanitas es el clasificatorio al major como veis el bueno este primer evento que la verdad es complicado sí 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 estamos hablando del evento más importante del año de Counter Strike es un poco desafortunado que nos toque pues justo ahora que acabamos de empezar pero también es verdad que justo eso también es una cosa buena porque digamos que tenemos un factor que es la Honeymoon que es un factor que nos va a ayudar todo va a ser felicidad y encima es mucho más fácil trabajar porque somos mucho más recíprocos o sea menos recíprocos a tomarnos mal las cosas entonces yo creo que pues aparte bien y con muchas ganas y mucha energía oye Black si queréis podemos presentar el roster entero para que la gente también entienda los cambios y por qué los hemos hecho y para que entendamos un poco las decisiones que habéis tomado estas últimas semanas meses o sea yo no puedo presentar pero mejor tú habla de ello porque supongo que cada bueno pues empezando por ese lado tenemos hasta Dodo es el nuevo integrante del equipo es un operador portugués y la verdad que es una persona con la que la verdad que es una persona que encaja muy bien en nuestro sistema después de estar entrando con él he visto que tiene muchas cualidades de liderazgo y entonces es muy bueno para el equipo luego tenemos a Adams es la figura más joven del equipo y la verdad ¿eh? ¿ah sí? ¿ah no? ah que tenéis la misma edad ah bueno ves patinazo de vez en cuando no pasa nada bueno pues entonces David y Adams son las personas más jóvenes del equipo pero sí es verdad que ambos realmente pues dan la talla y han estado incluso por ejemplo David a jugar en los mejores torneos del mundo como puede ser la Colonia ¿vale? la IEN Colón y Adams ya tiene la experiencia con las Pro League entonces son dos personas que están muy cualificadas y que a mí me gusta mucho compartir equipo con ellas por otro lado tenemos a Tiaguito Moura es nuestro strongholder y es el jugador que puede ayudar al equipo más a mantener la calma y sobre todo pues a tomar decisiones dentro de sus bombsites de CT perfecto aplausos 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 me decías me decías antes Black que no sé si es un dato real pero me decías que todos los equipos prácticamente todos los equipos campeones del counter hablaban siempre en el mismo idioma que solamente había habido un caso o muy pocos que hablasen en si no recuerdo mal Face ha sido el único equipo internacional que no hablaban en su lengua materna tenemos por ejemplo a portugués ese es un equipo ibérico pero todos hablan en español ¿habláis todos en español? todos hablamos en comunicación se lo he preguntado se lo he preguntado y me han dicho hablamos perfectamente español y eso es una muy buena señal y nada gente que tiene muchísimo trayecto como ha dicho Mopo han estado en eventos muy importantes como la IEM de Colón que es como la catedral es como en el evento soñado por muchísimos jugadores y que ya hayan llegado a esas instancias demuestra que son jugadores que tienen mucho recorrido y que nos pueden hacer muy muy felices no puede ser más español este proyecto de tío vamos a traer un poquito ahora vamos a presentar a un equipo también para tener yo creo que diferentes países pues chicos os deseo mucha suerte os estaremos siguiendo y apoyando en todo lo que podamos sabéis que contáis con la ayuda de por supuesto de muchos que estaban o todos que estaban en Movistar Riders y ahora bajo el nombre de Movistar Coy espero que la gente os dé mucho cariño y os apoye mucho y por supuesto también gracias a vosotros a Black y a Sergio Ferra un aplauso para todos ellos chicos por favor gracias que estarán jugando bajo el nombre de Movistar Coy a las a a ¡Gracias!